Yo soy Ransel Vidente, el creador de tu futuro y vamos con Giovanni Medina que es lo que me sale. Me sale mucho la carta de la brujería, desde protegerse, limpiarse porque le están haciendo oscuridades, todos estos daños que está trayendo alrededor de él. Sale una mujer a alguien junto con un hombre que está haciendo trabajos oscuros para que tengan estos problemas. Dice que es un karma, es una negatividad que traen los dos que están haciendo, que se deben de estar protegiendo. A lo mejor en estos días se ve papeleo, un amparo o algo que vayan a querer hacer, pero lamentablemente se ve tras las rejas al señor Giovanni Medina por cinco años o un proceso de cinco meses que en lo que sale su amparo. Presente, pasado y futuro vamos con Giovanni Medina. Esto es lo que me salía, brujería, daños, lo están haciendo trabajos de brujería, daños muy oscuros. Dice que se debe proteger, dice que en estos días antes del martes o el miércoles se ve una detención o algo de un amparo pero se ve tras las rejas o algo que vaya a estar pisando cárcel. Yo soy Ransel Vidente, el creador de tu futuro y esto es para Giovanni Medina. Gracias.